Hola, yo soy Lucas Rivelli y hoy yo voy a hacer una decoración de pastel muy simple. Yo voy a hacer una flor texturizada. Para empezar la decoración vamos a estirar la pasta. Esta pasta yo estoy utilizando la pasta de goma o pasta para flores. Y después yo voy a pasar el rodillo con textura. Después de eso yo voy a cortar con una rueda pizzera y voy a hacer las flores. Para hacer las flores yo voy a doblar la punta de la pasta y después voy a francir la pasta formando así una flor como si fuera una flor de tejido. Después de eso yo voy a dejar secar para pintar. Acá para hacer la pintura yo voy a utilizar un poco de polvo pelado. Voy a poner también algunas gotitas de polvo en color naranja. Y después voy a poner un poco de alcohol de cereales. Si usted no tiene alcohol de cereales puede ser un alcohol mismo que usted puede comprar en la farmacia de manipulación. Vamos a mezclar bien y después voy a pintar todas las flores. Así la flor va a quedar con brillo. Y después vamos a hacer algunos cilindros con la pasta verde limón. Para hacer la pasta verde limón usted puede utilizar un colorante gel verde limón o puede mezclar un poco de amarillo y un poquito de verde, verde hoja. Ponga mucho amarillo y un poquito de verde hoja en la pasta y así va a quedar un verde limón. Vamos a hacer un cilindro, vamos a dejar una punta bien fina y la otra más gruesa. Después voy a dar unos movimientos y vamos a dejar secar. Acá yo estoy utilizando dos pasteles forados cubiertos con el fondant o la pasta americana. Y después de eso vamos a pegar las flores con la cereal. Voy a pegar las flores haciendo un montaje como si fuera un ramo. Y después voy a pegar también estos cilindros en el medio de las flores. ¡Gracias! 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 Esta flor es una flor que es muy utilizada en Brasil que es hecha de tejido y en la artesanía. Y yo hice en mi primer libro, yo hice algunos pasteles utilizando algunas técnicas de la artesanía pero en Nazúcar. Mi primer libro es este, el Pernambuco en cajes de artesanía en Nazúcar. Y usted ya es suscrito en mi canal, si no es suscríbase ahora mismo, no te olvides para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y usted también puede me seguir en las redes sociales Lucas Piubel, Pinterest, Instagram y Facebook.